programado, pero creo que están enterados de lo básico. ¿Qué tan grave es que un partido político tenga como candidato a una gubernatura a un personaje que advierte, amenaza con una lista negra para pasar facturas a los que lo critiquen cuando llegue al poder? Peor aún, ¿qué tan grave es que un partido político mantenga a este personaje como candidato a una gubernatura cuando admite que mató a dos personas, que estuvo en una balacera, que habla de servirse con la cuchara grande en gobiernos anteriores, como el de Miguel de la Madrid, que utilizaron servicios, elementos del gobierno para sus fiestas? ¿Qué tan grave es este caso? Y no por el personaje que es de tinte farandulesco, este actor empresario Roberto Palazuelos, sino por lo que significaría tenerlo como gobernador. Creo que no le da para ganar, pero en caso de, ya ven que tenemos a varios personajes de cuestionada capacidad gobernando en estos momentos en nuestro país. Gerardo, ¿qué me puedes decir de esto? Es la podredumbre, yo creo que ya también de los partidos políticos, es decir, no hay propuestas, no hay base social para empezar, no tienen un plan, una plataforma política que impulse sea algún tipo de gobernanza de tinte social, digo, por eso es que fueron derrotados tan apabullantemente en 2018, y en ese sentido yo creo que es una muestra de la decadencia tanto moral, naturalmente ética, de parte de Dante Delgado, el quien lo abandera, y no solamente de él, sino también de lo que nosotros vemos en el antecedente con Samuel García en Nuevo León, y su antecesor también, que independientemente que era de otro partido, el Bronco, pues en realidad se dedicaron únicamente a ensuciar la política en ese sentido, a convertirla en un espectáculo. Había otro regidor, o no me acuerdo qué, alcalde, el Ayin, el amigo Ayin en Nayarit, que aventaba dinero y hacía cosas realmente deleznables, y yo creo que también es una muestra de que el sistema de partidos en México está decadente, ¿no? Es decir, no podemos estar sosteniendo una democracia tan cara, con partidos rémoras, en ese sentido, o sea, ya tuvimos la experiencia del PES, de una serie de partidos que han ido naufragando paulatinamente, el caso del Partido Verde, pero esto es una muestra del botón de la falta de ética de políticos profesionales, como el caso de Dante, en ese sentido, y pues estamos ante una debacle de las instituciones, de los institutos políticos, como los conocemos, que provienen con la misma gente, con el mismo parque, en su mayoría, pues de vegestorios, en ese sentido. Afortunadamente hay un revulsivo generacional actualmente, hay grandes representantes, digamos ahora sí, sociales dentro de las cámaras, pero esto es algo que debemos señalar, tanto los medios y también llamar a la ciudadanía a que pues que no se vayan con la finta de la sociedad del espectáculo, porque ya vimos la experiencia estadounidense con Donald Trump, con Bolsonaro en Brasil, que al comenzar sus campañas eran un par de alfeñiques que no daban un peso por ellos, pero la gente estaba hasta cierto punto con cierto hartazgo, pues que lo lograron llevarlos al poder. Ese es el gran peligro, yo creo que es como el huevo de la serpiente, y bueno, pues es un criminal, confeso, digo, no creo que se desdiga este hombre palazuelos de sus privilegios, de sus tranzas, incluso ha sido señalado de despojos por Lidia Cacho, haciendo su... es algo completamente execable de este sistema político que ya está viendo, yo creo que sus últimos momentos con ese sistema partidista tan decadente, Vicente, compañeros. De este sistema político y también de este circuito de medios de comunicación corporativos que le dan vuelo y no cuestionan y cuando lo entrevistan, pues no... no hay mucho de periodismo. Lo entrevistó Carlos Loret de Mola hace unos días en Latinus y yo no vi mucho de... del aguerrido periodista cuestionando a este personaje. ¿Tú qué piensas, Hamlet? En momentos en que incluso en la Cámara se pide juicio político contra un legislador, por ejemplo, el caso de Gabriel Cuadri del PAN. Todos estos personajes a los que se les ha abierto la puerta en la política y que son, desde mi punto de vista, claramente impresentables. Sí, Vicente. Pues mira, primero decirte que en Morena y en la bancada de Morena no permanecemos en silencio frente al discurso de odio. No toleramos la discriminación desde San Lázaro porque es el máximo órgano de representación popular, la Cámara Federal. ¿Y cómo es posible que desde ahí se pronuncien este tipo de discursos? Entonces, el tema de Cuadri y Créme no va a terminar aquí. Va tomando mucha fuerza al interior del grupo parlamentario y de la Cámara, de nuestros aliados, este tema porque es muy sensible, es muy sensible en este momento. Absoluto respeto para todas las minorías de cualquier clase. Eso hay que defenderlo. Son derechos fundamentales, son derechos humanos. Segundo, pues Movimiento Ciudadano, y lo sabemos muy bien aquí en Jalisco, es el partido de la frivolidad. Todo lo que hacen es un show. Todo lo que hacen es frívolo, todo lo que hacen es hueco. La verdad, mira, vieron que les pegó el tema con Samuel en Nuevo León y ahora quieren replicar la fórmula en Quintana Roo. Hace un par de días vi también en Twitter otro fragmento de una entrevista de Palazuelos con Jordi Rosado, en el que él acepta que tuvieron en algún momento un enfrentamiento a balazos con alguien y mataron a dos personas. Y eso está ahí en video y nadie dice nada sobre ese tema. Y la cuestión esta que manifiesta de vamos a ajustar cuentas cuando yo sea gobernador. Bueno, entonces, ¿para qué quiere el poder? Ya me imagino, ¿para qué quiere llegar al Ejecutivo? Y es importante, como se acaba de advertir aquí, que las personas, que los ciudadanos de Quintana Roo, pues no vayan a caer en este juego del show. Porque entonces, pues sí, se podría replicar algo muy triste que está ocurriendo en otras partes del país. De parte de la representación de Morena, por ejemplo, ante el INE ya se han presentado diversas quejas sobre el mecanismo de publicidad que está utilizando Palazuelos, los actos anticipados en los que está incurriendo y otras cuestiones por ahí relevantes en la estrategia jurídica. Pero yo creo que los ciudadanos de Quintana Roo ya se están dando cuenta cómo viene este personaje que en realidad es de derecha y estoy seguro que no van a dejar que pase esta frivolidad de su parte. Y de nosotros, bueno, pues siempre estar muy pendientes y denunciando este discurso de odio, la discriminación y cualquier cuestión que atente contra los derechos humanos. ¿Con qué cara se crea un frente motivado por Dante Delgado para que se haga justicia en Veracruz? ¿Con qué cara los de Movimiento Ciudadanos se rasgan las vestiduras al hablar de autoridad moral en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, Marcelino? Si tienen a personajes que buscan puestos bajo el sello naranja, como Roberto Palazuelos. Con la cara de la hipocresía y del cinismo, Vicente, fíjate, yo pensé sin conocer mucho de estos programas de televisión en donde salía Palazuelos, si era actor de telenovelas o tenía su programa, lo desconozco, pero sí me acuerdo de, te acordarás del actor Luis de Alba, el Pirrurris, que salía en la escuelita. Claro. Yo lo identificaba a Palazuelos en mi conocimiento, pobre del mundo de Televisa, ¿verdad? Como que era una fachada o era su personaje o su papel, hacerle al millonario, al mamarracho, al fantoche. Y bueno, pues ahora que vamos conociendo la historia de esta persona, pues nos damos cuenta que no era una fachada, sino que es su naturaleza y que no es un personaje, sino que es un cínico que nada debería estar haciendo en política y que, bueno, pues bien recoge Movimiento Ciudadano con esa hipocresía que los caracteriza. Lo que es peligroso es que este tipo de personajes, como bien también dice Hamlet Samuel García, que les funcionó en Nuevo León, representan a la clase aspiracionista de la que menciona y habla el presidente López Obrador. Esa es la clase aspiracionista a la que nos referimos en la Cuarta Transformación, que está mal, que está en lo erróneo. No al aspiracionismo que con trabajo, que con esfuerzo, que busca estudiar, que busca acceder a la universidad, que busca acceder a un trabajo digno, que busca sobresalir a base del trabajo, sino a la gente que aspira a esto, a la fantochería, a los lujos, a lo mal habido, porque, bueno, él mismo lo ha dicho, se ha dado lujos en su vida a costa del erario público, a costa de los gobiernos neoliberales. Es lo que hay que tener mucho cuidado. No creo que le vaya a salir para la gobernatura, va a ser un fracaso más de Movimiento Ciudadano, como también lo anunciábamos la semana pasada aquí en Chihuahua para otra muestra de la hipocresía y el cinismo de estos canijos, pues detuvieron en Estados Unidos al exalcalde de Parral, al caballo Lozoya, otro exalcalde de Movimiento Ciudadano aquí en Chihuahua, más o menos figuras similares a Samuel y a este Palazuelos, con mucho dinero, porque también no nos explicamos cómo fue detenido y pagó una fianza de cerca de 500 mil dólares. Ahí les llevamos aquí por el estado. Oye, Marcelino, ¿este señor es el que tuvo irregularidades con aviones privados? Así es, con documentación, me parece que con un tema... ¿Y no hicieron campaña por él, Samuel García, y el propio Luis Donaldo Colosio Riojas? Claro, son amigos, te digo que son aparte de una apariencia similar, tienen un vocabulario muy parecido, y decíamos aquí en Chihuahua con qué dinero, de dónde paga uno una fianza de 500 mil dólares para librar su detención en Estados Unidos. Entonces, hay algo turbio, va a seguir avanzando la información sobre este caso, pero es un ejemplo que hay en todos los estados de la República. Movimiento Ciudadano se hace de este tipo de figuras y luego sale con la hipocresía y el cinismo de estar criticando la Cuarta Transformación o de sumarse, por ejemplo, a las críticas que ahora hay en la República. Oigan, para cerrar, les propongo este tema.